Olga estaba, os pongo en situación, Antonio David estaba en la casa de gran hermano, empezaron a salir las cosas que empezaron a salir de Rocío, Olga estuvo en el deluxe apoyando a Rocío, puesto que para nada ella sentía en ella, o como diría yo, veía en ella las cosas que se estaban diciendo a nivel público, y salió en defensa de Rocío, un poco por ahí, y luego es cuando recibió esta demanda, en la que si no recuerdo mal, se le piden 150.000 euros, ojo que no es moco de pavo, y bueno, han ido a declarar, y yo hoy he hablado con Olga, lo tengo de primera mano y de buena tinta, no me lo cuenta nadie, estuvieron la semana pasada, si no recuerdo mal, es el martes cuando estuvieron, la semana pasada que Antonio David no estaba de viaje, estaba con sus hijos en Málaga, mientras Olga estaba con el abogado de ambos, de ambos, y su pareja Agustín Etienne, donde tenían que estar. Dicho lo cual, Olga, a lo que vamos, porque al final de la jugada lo interesante aquí es el tema del juzgado, Olga no está nerviosa, Olga, lo que haya de ser será, le piden 150.000 euros, ella no vio en lo que se estaba diciendo a Rocío, y así lo quiso manifestar, la otra señora se sintió, pues eso, ofendida, o no sé cómo definirlo, en su derecho está de poner las demandas oportunas, ahora no será lecturas quien decida la sentencia, será el juez, veremos qué pasa, vamos a dar tiempo, y el juez será así, si la cosa ya está vista para sentencia, nunca mejor dicha, pues ya veremos lo que se decide, hasta aquí la cosa, la otra señora se sintió, que la otra señora se sintió,